Hace 2007 nevaba en Córdoba. Mirá cómo se ve la cierra, qué lindo. A esta hora la temperatura en Córdoba, 7 grados 3 décimas, el día está fresquito, la humedad 88% y el pronóstico anuncia para hoy un día bueno, fresco por la mañana, con poco cambio de la temperatura y una máxima que por la tarde rondará los 19 grados. Muy bien, ahí está. Ahí vamos a ver entonces, por favor, el Extended. Totalmente cubierto el cielo en Córdoba, la máxima 20 grados, la mínima 8 el domingo y el lunes va a estar parcialmente cubierto, el lunes hay probabilidad de precipitaciones, el domingo la máxima 23, la mínima 5 grados y el lunes la máxima 16 y la mínima 0 grados. Muy bien, vamos a ir con la placa de servicios, ahora comenzamos con jubilados nacionales. Cobran hoy los beneficiarios cuyos haberes no superan los 4.341 pesos, terminados en uno. Además, la Asignación Universal por Hijo, los terminados en tres cobran hoy. Muy bien. Recordemos que mucha gente piensa que hoy es feria o no es feria. No es feria, no es fuente, no es nada, se trabaja y no hay ningún inconveniente. Viene muy bien su comentario para aclararle a la gente que ya a través de la línea vecino, desde temprano, y nos preguntaba si atiende hoy la municipalidad, rentas, todos, y todos hoy trabajan con normalidad. Y hablando de la MUNI, es la actividad absolutamente normal. Había previsto una asamblea para ir a los muchachos, porque están en esa discusión con el intendente por el tema de pase de cuenta permanente de los contratados. Anoche, a última hora, hubieron algunos llamados, teléfono, algunos conciliábulos, como para levantar la asamblea. O sea que hoy la actividad en la MUNI es total y absolutamente normal, no hay ninguna asamblea. Lo que se siente mucho más tranquilo es el tránsito, que ya hay muchos chicos que no van a la escuela. Bien, bien, bien.